Que tenemos salud, que vamos a estar tomándonos unas tres veces y a gusto. Hay que agradecer siempre que estamos vivos. ¡Ay, chingüe! Prendas un chulito si quieren. Rólenlo para acá. O sea, aprovechaste el discurso para pedir un churro, ¿qué es un churro? Sí, hay que apoyarnos, o sea, estabas hablando de apoyarnos los unos a los otros. Eso sí, eso sí. Me siento en catarsis, ocupo un chulito. ¿Hay un chulito por ahí? Los dejamos con las mejores hitabesas de la tibia, Benji y Cris Cuervas. ¡Churro! 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 ¡Gracias! 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 El futuro es incierto, pero el presente lo vamos a vivir con todo el corazón de esta noche. Y mi churro, explícales cómo funciona esta febre. Hay que mover a los pies y a bailar los pies. Porque en este mundo, el que no baile y se mueve, se espalaca y se mueve. Y... ...y... 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 Hey, hey, hey! Si no se le pía ni dormir con ese hombre... ¡Gracias! Y... ...y... 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 ...pues... ...y... ...y... ¡Gracias! 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 A ver, Matita. Para que vean que en el rock and roll la tiene del madre y el ska. La gente es honrada. Todo me nota. Se acaba de caer un celular rosita.